Los Simpsons lo vuelven a hacer con las fiestas de Dee Dee. Y nadie entra a mi fiesta. La decepción, la traición, amigo. Ya nos habían dado pistas de lo que sucedía en las fiestas del rapero que tiene el mundo paralizado. Entre ellas, los Simpsons volvieron a hacer de las suyas, desvelando en el famoso episodio 608 de la temporada 28 titulado El Gran Gordazmí. Las estrafanarias celebraciones llenas de excesos, donde el anfitrión era el hombre más aclamado por todos. Es decir, Dee Dee. Una fiesta de blanco, como las que celebraba yo. Pero nunca nadie en Hollywood se había atrevido a mencionarlo. Y parece que quien está detrás de este programa de televisión conoce los dos puros secretos de las estrellas. Y por eso pensamos que predice el futuro. Lo que todos dijeron fue, este capítulo sí coincide con la historia del Dee Dee. Hasta miedo le tenían. Lo hacen ver como alguien con demasiado poder. Nadie lo ha visto nunca en realidad. Otra de las cosas que coinciden es que para asistir a estos festejos del terror donde se hacía de todo, había que ir vestido de blanco. Así como Leonardo DiCaprio, las Kardashian, Jennifer López, Will Smith, entre otros. Quienes aparentemente presenciaron estas cosas horribles. Y no lo digo yo. Lo dicen las fotografías que se han filtrado de quienes hacían parte de todo esto. Aún así, esta representación del programa de TV es solo la muestra de una pequeña parte de la realidad. Porque quienes pasaban días disfrutando de los excesos conocen el trasfondo y la oscuridad por la que hoy Puff está en prisión esperando una condena cuando todas las pruebas lo encuentren culpable. Pero no solo en los Timsons hay pruebas, sino también en otras películas como ¿Y dónde están las rubias? Que contiene una escena que muchos ahora creen que fue una referencia en las famosas white parties del rapero. Incluso la frase más sonada fue esta. ¿Nadie te dijo que era una fiesta de blancos? Así como los turbios encuentros de Sean, en esa película tan aclamada, solo se podía ir vestido de blanco porque era un símbolo de exclusividad y poder. A las que solo iban famosos porque podían tener comportamientos diferentes a lo que están acostumbrados. En pocas palabras eran libres y hacían cosas inimaginables. Otra de las cintas que también tiene referencia es Parpadea dos veces. Una peli que no ha sido muy conocida. Si no hasta ahora que todos los detalles han salido a la luz porque se pueden apreciar fiestas como las de Didi, donde mujeres jóvenes y vulnerables son manipuladas por figuras poderosas en la industria del entretenimiento. Y el personaje principal resulta que es un magnate de la música que utiliza todo su poder para explorar a sus invitados en estas reuniones privadas. Así que todo esto ya nos había estado advirtiendo, pero nadie había sido capaz de contarlo. Porque este es el precio de la fama y algunos lo pagan muy caro. Yo soy Virgil Pineda y nos vemos en la próxima.